Durante la jornada electoral del 13 de marzo de 2022, las autoridades distritales, el Ministerio Público y otras instituciones estuvieron durante el día atentos a la información y el análisis de orden público en el distrito de Barranca Bermeja. El coronel Alexander Sánchez habló sobre la culminación de esta jornada. Se dio el cierre del proceso electoral del día de hoy, en el que la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Administración Distrital y en general en el Magdalena Medio, los 13 municipios de los cuatro departamentos tuvieron un cierre, afortunadamente sin ningún tipo de novedad, donde los ciudadanos participaron activamente de este proceso electoral a lo largo y ancho del Departamento de Policía Magdalena Medio. De igual forma, la personera distrital Gina Marcela Romo anunció que recibió varias denuncias y quejas por parte de la comunidad. Bueno, el día de hoy tenemos un balance positivo para Barranca Bermeja, hemos culminado una jornada electoral tranquila, sin alteraciones de orden público, claramente con quejas, con cosas por mejorar, donde la personería pues hará un seguimiento dentro de la condición de seguimiento electoral. Haremos recomendaciones, puntos muy claros, movilidad para personas que tienen restricciones de movilidad o discapacidades, debemos revisar los colegios que se están evaluando para hacer puestos y puntos de votación. El Teniente Coronel de la Segunda División del Ejército Nacional anunció la seguridad que se brindó en Barranco Bermeja y los municipios aledaños en las diferentes vías del país. Realmente el Ejército Nacional, el mando diseñó el Plan Democracia, venimos ejecutándolo hace más de 20 días con el movimiento de las tropas. En este momento el Batalón de Artillería de Campaña está cubriendo 20 puestos de votación, 43 mesas en todo lo que corresponde al área rural. En el municipio de Puerto Huilcho empezamos en Carpintero, terminamos en La Cristalina, aquí en Barranco Bermeja tenemos parte del corregimiento del centro, lo que es Campo 23, Campo 22, tenemos la meseta de San Rafael y La Fortuna. Realmente hasta el momento reportan el cierre de la actividad electoral sin ninguna novedad. Desde muy tempranas horas el puesto de mando unificado PMU estuvo instalado en el comando de policía analizando temas de seguridad y elecciones en el distrito de Barranco Bermeja y el Magdalena Medio.